Deseo confesar, yo os salvé, salvé todas vuestras miserables vidas, debí dejar que os mataran a todos. Soy culpable, padre. ¿Es eso lo que queréis oír? ¿Que admito haber envenenado a Drey? No, 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 no. De eso soy inocente. Soy culpable de un crimen muchísimo más monstruoso. Soy culpable de ser bastardo. Sí, sí, estoy en juicio por ello. De hecho, he sido juzgado por ello durante toda mi vida. Yo no maté al rey. Yo no lo hice. Yo no lo hice. Pero ojalá lo hubiera hecho. Ver cómo moría tu cruel bastardo me proporcionó más alivio que mil putas en la cama. Ojalá fuese el monstruo por el que me tomáis. Ojalá tuviera veneno suficiente para todos vosotros. Con mucho gusto daría mi vida para ver cómo os lo tragáis. Pero no pienso darme vida por el asesinato del rey. Y sé que no recibiré justicia en este tribunal. De modo que dejaré que los dioses decidan mi destino. Demando un juicio por combate. ¡Gracias!